¡Es viernes! ¡Qué rico! Y hay que cocinar algo delicioso. ¿Cómo están? Soy la Chef Melisa Castellanos, cubriendo ya el último día de vacaciones de nuestro querido Chef Guayo, que necesitaba un descansito. Ya el lunes va a estar acá en su cocina. Espero haberle dejado todo como estaba. Pero sí, muchísimas gracias Chef por prestarme su cocina, por dejarme entrar a su público, a su gente y a este espacio tan especial que sé que lo hace con todo el corazón. Es viernesito y mi querido George, prepárate porque por ser el último día te voy a consentir aún más de todo lo que te he consentido. No hombre, mi querida Chef, muchísimas gracias. La verdad que sí nos has consentido muchísimo. En las redes sociales los comentarios han sido muy positivos porque están contentos con todas tus propuestas. Así que yo, feliz y encantado de estar aquí en primera fila con el equipo de Menú para Todos, degustando estos platillos, mi querida Chef. Te vamos a extrañar, pero ya también el lunes está de vuelta nuestro querido Chef Guayo, que también lo extrañamos bastante. Ojalá que venga con esas baterías bien recargadas, porque si no le jalamos las orejas. No, seguro que sí. Él siempre trae esa energía positiva y ya van a poder hablar de fútbol, porque conmigo acá no hablaban, pero de fútbol naditita, naditita. Pura comida nada más, de gastronomía. De comida, comidita. Así que prepárense viernesito. Vamos a hacer esta pizzita a la boloñesa, muy rica, sustanciosa, algo diferente. Es viernes y se vale. Dime si no, Jorgito. Definitivamente, mi querida Chef. Viernes se vale absolutamente todo. Lo más importante es pasarla bien. Así que ya con eso, con ese primer ingrediente, nos preparamos para el resto de ingredientes, para pasarla bien cocinando contigo, Meli. Importante, subrayen ese ingrediente, por favor. Vamos a ver qué necesitamos entonces para hacer esta rica pizza a la boloñesa. Con gusto, Chef, vamos a ver los ingredientes. Para esta pizza boloñesa, los ingredientes son media libra de carne molida. Agregamos también una cucharada de cebollín picado, en este caso. Agregamos también dos dientes de ajo, agregamos albahaca, agregamos media taza de zanahorias picadas, también media taza de pasta de tomate, una taza de salsa roja, agregamos orégano, sal, pimienta, aceite de oliva, queso mozzarella y una base de pizza que ya tiene la Chef Meli en la cocina. Así que, Chef, manos a la obra. No nos vamos a complicar y ustedes vayan al supermercado y váyanse a esa área donde están esas bases para pizza. Y si no, ahorita les digo cómo más lo podemos hacer. Es mi último día, por favor, que no se me va a caer esta bandejita. Ay, no, mejor lo voy a poner aquí. Ya la pensaste. Eso, ser estratega, mi querida Meli. Ahí está. No me hablen, por favor. Ahí está. Bueno, muy bien. Ingredientes en mesa y estamos listos para hacer esta rica receta. Lo primero que tenemos que hacer es tener un sarténcito bien caliente porque vamos a hacer nuestro relleno que prácticamente tiene que estar ya cocido al 100%. Porque lo único que vamos a hacer en el horno va a ser fundir el queso y darle ese toquecito a estas masas que ya vienen pre-horneadas, ¿verdad? Si no consiguen estas bases para pizza, lo pueden hacer con pan pita, les queda súper bien. O, por qué no, con un panito francés, tuéstenlo un poquito antes, pónganle un poquito de aceite de oliva, lo parten por la mitad. Cuando ya está ese pan ahí en la cena que nadie ya se lo quiere comer, usted diga, ja, yo los voy a sorprender con una pizzita y hágalo pizza. Y se lo prometo que se van a comer ese panito hecho pizza. Vamos a agregar entonces un poquito de aceite de oliva y vamos a hacer nuestra boloñesa. Con esta boloñesa pueden hacer pasta y otras recetas, incluso rellenar algunas ricas empanadas y les va a quedar súper bien. Así que esta es una buena base de aceite de oliva. Vamos a poner entonces nuestra cebollita, un poquito de zanahoria partida en cubitos. Si no la pueden partir en cubitos chiquititos, métanla en el procesador, les va a quedar re bien. Los niños ni se van a dar cuenta de que lleva zanahoria y al final pues les estamos incluyendo un poquito más de vegetales. Agregamos nuestra carnita y lo vamos a mezclar todo muy bien. Carnita molida pueden hacer una combinación de carne de res con carne de cerdo o una carnita que sea magra. O dejarle un poquito de grasa o por qué no ponerle también un poquito de tocino, le va a quedar súper bien. Agregamos ajito porque no puede faltar ajito en esta preparación. Yo ya lo tengo acá picadito. Y lo que vamos a hacer aquí entonces es mezclar muy bien y cocinar al 100% nuestra carnita molida. ¿Te parece, Jortito? Me parece súper bien, mi querida Amelia. Una forma diferente de preparar la pizza, pero deliciosa también para que podamos disfrutar en casa. ¿A quién no le gusta la pizza? Y lo mejor de todo, mi querida Chef, no me dejarás mentir, el sabor casero, ¿no? El sabor de casa. Y le damos el toque que realmente más nos encanta, ¿no? Cada quien tiene su propia sazón. La verdad es que sí, miren, es que a veces normalmente compramos carne molida para hacer tortitas o para hacer pastita. Y como es viernes, se vale consentir a todos en casita, póngales ese almuerzo delicioso que sé que les va a encantar y los va a sorprender. Y los niños van a decir, ¡ay, qué rico! Es viernes, mamá cocinó algo especial y nos está consintiendo con algo muy rico. Sazonamos entonces nuestra carnita con un poquito de orégano. Vamos a poner también una poquita, una poquita, una cucharada de pasta de tomate para darle textura a esta salsita. Y también una salsa básica de tomate que la podemos hacer en casa o la podemos comprar ya hecha. Como yo les digo, hagan su cocina también un poquito más práctica. Y ahora venden una variedad de salsitas para pizza que con cualquiera les va a quedar súper rica. Mezclamos bien todos estos ingredientes. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Despacito vamos a cocinarla muy bien. Y prácticamente yo ya tengo mi base de pizza acá. Y como les digo, como va a ser un relleno que ya va a estar cocinado al 100%, ya en el horno lo único que queremos es que se funda el quesito y que agarre ese saborcito rico de boloñesa nuestra pizza. Miren, hay que darle una bailadita. Y ahí está. Vamos a sazonar también con un poquito de salita y un poquito de pimienta. Ahí está. Muy bien. Bien mezcladito todo. Lo único que tenemos que hacer es preparar nuestra base. La voy a poner por este lado. Y agregamos entonces ahora sí nuestra boloñesa. Como les digo, esta es una base para poder hacer muchas recetas. Pero en esta ocasión estamos haciendo esta rica pizza que no se le imaginaban a la boloñesa. Mira qué rico, esa carne. Delicioso. Tú mencionabas, mi querida Chef, que, bueno, consentimos a los niños, pero hay que ser honestos. Uno se escuda en la excusa de que es para los niños, pero uno ya de grandote, uno se vuelve niño con la pizza, Chef. A mí sí me pasa. No sé si a ti te encanta la pizza. Yo soy feliz y me vuelvo niño nuevamente. Me temo la excusa, es para los pequeños, pero en realidad es para uno. La verdad que sí me encanta, Jorjito. Yo siempre digo, bueno, el viernes, ¿qué se les antoja? Y de una vez les doy mis opciones de las que yo tengo antojo para que se les antoje algo de lo mío. Lo metes de excusa, ahí para los pequeños. Sí, y si es pizza, seguramente los chiquitines dicen sí porque les encanta. Lo que no saben es que iban los vegetales, pero les hace bien y lo sienten y lo sienten delicioso. Vamos a poner entonces ahora un poquito de quesito mozzarella para que se derrita con esta rica pizza. La llevamos al horno a gratinar y estamos casi listos para un almuerzo rico, delicioso y de viernes. Para celebrar que terminamos una excelente semana con buenos propósitos cumplidos, con metas que tenemos que seguir alcanzando y por qué no celebrar algo delicioso. Póngamelo un poquito de anégano arriba para darle también un poquito más de aroma. Así que yo me voy un ratito al horno. Bueno, nos vamos a un corte chiquitito, rapidito, como siempre les digo, pero venimos con más de Menú para Todos. Es viernesito y estamos acá compartiendo con todos ustedes el último día que me van a ver acá en Menú para Todos porque ya el lunes regresa. Te vamos a extrañar, Meli, te vamos a extrañar. Sé que también lo extraño muchísimo y yo también, así que ya que regrese el ché. Es con el cariño de siempre. Aquí somos compastos. Miren, la pizzita ya está prácticamente doradito. ¡Órale! ¡Qué rico! ¡Qué rico huele, Meli! Hasta aquí llegó el aroma de tu deliciosa pizza. Miren qué rico, doradito, tostadita la masa. Le vamos a dar un toquecito de frescura con unos tomatitos cherry que yo tengo por acá. ¡Ala, qué rico! Así que lo partimos a la mitad y miren, hay que ponerle sabor a su día. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted tiene que ver Menú para Todos y le aseguro que el almuerzo va a cambiar. Va a tener siempre algo diferente, algo rico, algo que van a poder encontrar en el mercado con ingredientes que vemos ahí día a día, pero no nos animamos. Así que hoy haciendo esta rica pizzita boloñesa, vamos a ponerle un poquito más de quesito parmesano y a ver que levanten las manos, ¿quién va a querer pizza? La pregunto, Fende, yo. Muy bien. Ya levantó la mano Calanche, Coquita y a todos los que están presentes por acá. Todos, todos, muy bien. Mayren no ha levantado la mano, creo que no quiere. No, pero es que él hizo así con la cámara. Ah, con la cámara. Ah, ok. Ahí está, ya levantó la mano. Ahí está. Vamos a ponerle esos tomatitos. Y miren qué delicia. Así que acá pueden salir o cuatro pedazos u ocho pedazos. Ustedes deciden, chicos. Meli, ¿a alguien se le pudiera ocurrir de pronto volver a poner un ratito en el horno con el tomatito o la recomendación es no hacerlo? Lo pueden hacer perfectamente, sí, como ustedes quieran. A mí porque me gusta tener algo fresquito siempre en mis recetas y por eso le dejo ese tomatito ahí crudo, pero sí le podemos dar el último toque. Albahaca fresca también para darle ese toquecito también un poquito italiano que le combina muy bien a esta rica pizza. Y díganme, si no, miren qué rica, qué apetitosa. Podemos ponerle un poquito de aceite de oliva y todo para adentro. Así que tengo siete minutos, así que de aquí hasta que termine los siete minutos voy a bailar esta canción. A bailar, a cantar y a declamar, Meli. Les voy a cantar esta canción que se llama Vamos a comer. Vamos a comer. No, qué delicia, mi querida Meli. En realidad nos encanta la pizza. Hay tantas variables. O sea, una pizza puede agarrar muchísimos caminos, ¿no, mi querida Meli? Hoy obviamente es un antojazo, ¿no? Una pizza, pero yo creo que ya medio nos diste la pizza, la pizza, la pista, de que era un antojo tuyo, Meli, porque tú dices que a los apeques en casa les dice los mismos, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí que se me hace que la chef andaba de antojo hoy. Pero no lo digan porque seguramente me van a ver y después me van a cachar. ¿Qué le estás poniendo? ¿Qué le pusiste ahorita? Un poquito de orégano, mi querido George. Vámonos a la mesa porque necesitamos un lugar de lujo para poder servir una rica pizza. calientita. Vamos a correr un poquito los tenedores. Miren, y se vale este día salir al jardincito a disfrutar de un rico almuerzo. No necesariamente tenemos que comer todos los días en la mesa. Hagan pícnico afuera en casita, pongan un mantelito y póngale sabor a su día. La voy a correr un cachito porque me salí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Miren, les puse atención a todo lo que ustedes hacen acá. Ya ves, Chef Meli, no, hombre, es que tú ya estás en sintonía por acá. No, es que definitivamente tenemos que hacer esto. Yo creo que la pizza cayó como anillo al dedo para viernes, ¿no? O para prepararla sábado o dominguito y pasarla muy bien para ponerle también todos los ingredientes que nosotros queremos, ¿no? De pronto a alguien se le puede antojar y lo autoriza, Meli, ponerle un poquito de tocinito. O ponerle algún tipo de, no sé, de otro tipo de embutido, como copetines, no sé, cualquier otro ingrediente. Lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Aceitunas. Unas aceitunas, unas alcachofas, le quedaría súper bien. Unos chilitos pimientos ahí en tirita quedarían súper bien. Haga la pizzita y si no le gusta boloñeza, no se preocupe, házla como a usted le guste. Pero consiéntase, no necesita salir de casa para consentirse. No hay nada mejor que pasar un momento en familia y eso es el mejor almuerzo que usted puede tener. Compartir con los suyos y así hacer historia con todos en su casa y decir después en unos añitos, ¿se recuerdan a qué pizzita que hicimos? Porque la vimos en menú para todos. Y yo voy a estar viejecita. Y no, y sí, yo era la chef. Es la pizza Meli entonces. Es la pizza Meli. Porque si dicen, recuérdense la pizza Meli y la preparamos, ¿no? Al estilo Meli. De todo lo que estamos viendo en pantalla, Meli, de esta pizza, ¿todo esto realmente es 100% tu antojo para que podamos bautizar la pizza Meli? ¿O qué más le agregarías para que sí digamos que es la pizza Meli? Esta es la pizza Meli, la verdad, no importa, no estoy embarazada, solo soy una chef feliz que come de todo porque después van a ver, ¡ay, la Meli está de antojo! ¿Qué está pasando? Y como ya estoy algo gordita, otra vez van a decir, ¡ay, la Meli viene otro baby! Ya no hay más babies, eso sí. Recuerden buscar la receta en nuestras redes sociales de menú para todos. Ahí van a encontrar los ingredientes y cómo la preparamos, igual cualquier sugerencia o comentario, pues con gusto ahí les estamos contestando. Yo espero estar ahí metida unos días más contestando esas preguntitas y más adelante, por supuesto, nuestro querido chef Guayo contestando todas esas preguntas. Yo los voy a seguir viendo. Falta el postre del viernes y se viene algo muy bonito. Un postre, no te despidas aún que falta la dulzura de Meli. Falta ese toquecito, así que después de este corte, este postre divertido, fácil, práctico, y sé que le va a encantar a los más chiquitos de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡ existing continue daily! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!